La altura del sonido tiene que ver con los sonidos que son agudos y los que son más graves. Por ejemplo, imagínense una historia. Si habláramos de un gran ogro, quizás nos imaginaríamos una voz más grande y pesada. Pero si hablamos de una princesa, seguro que la imaginamos aguda, como un pequeño y frágil pajarillo. De eso se trata las diferentes alturas de las voces. Y en el Mesías tenemos cuatro muy bien marcadas, que son la soprano, que es la voz más aguda de todas. El tenor, que es la voz más aguda de los hombres, es decir, la que llega más arriba. Después tenemos al bajo barítono, que es la voz que llega más abajo de los hombres. Y por último, tenemos la voz de la Mezzo Contralto, que es la voz de las mujeres que llega más abajo. ¿Podrías escuchar estas voces tú y diferenciarlas?